¡Somos clásica! ¡La que paga ganar! 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 Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de convertirte en millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Este es el sorteo 3.517 de La Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el Departamento del Atlántico. Y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0231. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones. Autorizado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 0. En la segunda balota tenemos el número 7. Nuestra tercera balota es la número 1. En la cuarta y última balota el número 0. 0, 7, 10. 0, 7, 10 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 9 de diciembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 en punto de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que va a ganar. Feliz noche para todos.